Tu soplale, aunque no haiga Es video, es video Pero tu ponte para la foto, no te aguites ¿Cómo vas a tocar fotos? ¿Eh? Oh Te echo solo conmigo, no te agujas No te agujas No te agujas ¿Quien es que salga? No te agujas No te agujas Espera, espera, espera Es para que salga tu masa, ¿verdad? Sí Que salga la rosa Que salga la rosa igual Esa es la rosa Mira, con las bolas atrás ¿Muy muy? No, no, no 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 Ven chicho, ven, güey Aquí cabe esto también, güey No, no, no No, no A ver, tío, tomense la foto a los hombros con él y luego... Oh, ya. Pásame. Los machos no. Los machos no. Los machos no. Estás bien. Qué amable. Hola. Hola. Se están grabando aquí. Vete, ven, vete. Vete, ven. Vete, ven. Vete, ven. No haces el video, creo, Manny. Qué amable primero. Esos son los dos. Ahí va yo, yo primero. Una, dos, tres. Chis. 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 Tú déjela. Voy yo. Sonrían. Qué amable. Oigan, puede salir con su... La verdad es normal, no se queden así. Chis. Chis. Vamos a ver. A ver, todos su posición de... Chis. 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 Hábanse. Sí, ¿Para qué yo conmigo? Chis. 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 No hayas tenido el miedo de lo pegarse todo ¡Sí! ¿Qué es esto? La rosa, la rosa No, la rosa ¿Qué más? ¿Qué más? ¡Por favor! ¡Mami! ¡Perdón, Mami! ¡Vamos para acá! ¡Vamos para acá! ¡Vamos! 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 ¡Oye! ¿Hace el año nuevo? ¡Ah, quita! ¡Ah, quita la verga! El chicho también viene acá ¡Esa se queda el mao! ¡Que pasa! ¡Vale, bien mao! ¡Mira, paredes! ¡Mira, paredes! ¡No te le das a tu mamá! ¡No te le das a tu mamá! ¡Ya está la escogida! ¡No te le das a tu mamá! ¡Oye! ¡Mamá me lo sacadamos! ¡No me lo sacadamos! ¡No me lo sacadamos! ¡Mira, paredes! ¡Mira, mao! ¡Uh! ¡Uh! ¡Oh! ¡Ay, mao! ¡Vamos acá! ¡Ah! ¡Sorry, Claudito! ¡Las niñas son las niñas, Mari! Ya nomás quedamos tres Oye, ¿quién primero? El chicho, ahora el mayor ¡Ah! ¡La rosa, la rosa! ¡Faltan dos niñas! ¿De quién sería la culpa? ¡Ah! 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 ¡Ay, mao! ¡Ok! ¡Ah! ¡No hay niñas! ¡Ven, pero sí! ¿Ven, sí, no la ponen, no? ¡Ven, sí! ¡Ven, sí, no la ponla! ¡Ven! ¡Ven! ¿Listos? ¡¿Lo están, ¿Ven? ¿Tú las tapas en ciena una구나? ¡Van! ¿Y tú las arrugas, Tracy? ¿Qué onda? Eso no es normal, güey. Bueno, es que se adelantaron. Espérate, mao. ¿Ya hubo mordida? Falta la mordida, mao. ¿Ya? Mira. No, no. No esperaba a Bobby. No esperaba a Bobby. No hay, no hay, este... Primero la soplada. Pues la mordida quiere esperar a Bobby por eso.